Eduardo García Vega, rector de la Universidad Tecnológica del Chocó, Diego Luis Córdoba. Una universidad comprometida con la acreditación de calidad y el desarrollo del Chocó, es el principal logro de la gestión del rector Eduardo García Vega durante dos periodos al frente de una de las instituciones de mayor protagonismo y liderazgo en el departamento, como es la Universidad Tecnológica del Chocó, institución que viene adoptando reformas tanto administrativa como académica que la ponen en sintonía con las reales necesidades del departamento y sus retos en el contexto nacional e internacional. Este sociólogo de profesión muestra un balance de gestión positivo, tanto en plano regional, nacional como internacional, que lo constituyen en una de las reservas intelectuales, morales y políticas de la región. Con la reforma académica a luces de excelencia, el doctor García busca consolidar la flexibilización de los procesos académicos, asegurar la pertinencia, la estructura curricular orientada al cumplimiento de la función misional y adoptar políticas y estrategias dirigidas a la nueva orientación curricular y normatividad en la universidad. En el propósito de mejorar la calidad de la educación en la UTECHE, Eduardo García le apostó a la acreditación de calidad de todos los programas académicos paulatinamente y envió 14 docentes a adelantar estudios de maestría y doctorado en nuestro país y el exterior. En este proceso, se tuvo el registro calificado para las tecnologías en gestión turística y hotelera, gestión empresarial, metodología a distancia y la licenciatura de música y danza. Igualmente, se logró el código de registro para ofertar seis especializaciones, lingüística aplicada a la enseñanza del inglés, pedagogía de la lengua materna, manejo integrado de los recursos hídricos, saneamiento básico, ciencias biológicas, organización y desarrollo comunitario, al igual que dos maestrías, ciencias de la educación y didáctica para la enseñanza del inglés. El rector ha jugado papel preponderante en extensión comunitaria y proyección social, liderando proyectos estratégicos como el estudio de impacto ambiental de la vía al mar Ánimas Nukí, pavimentación del tramo Tambo Ciudadela y la construcción del estadio del Chocó, entre otros. García Vega entregó al servicio de la comunidad del año anterior al edificio de investigaciones. Inició la construcción del polideportivo primera etapa, que será de gran utilidad no solo para estudiantes, sino para el Chocó en general. Construcción y notación del bloque número 10, edificación de la rampa de acceso para limitados físicos en los bloques 10 y 11 y la escalera contra incendios en el bloque 11. Ha logrado la conectividad de los bloques 1, 2 y 4 del campus universitario, adquisición e implementación de nuevos software para el manejo de la información en tesorería, registro y control, contabilidad y biblioteca. Reorganización de las unidades productivas, gráficas universitarias, radio universidad, auditorio, herbario y el centro de atención socio-jurídica empresarial y contable. Creó igualmente la Oficina de Relaciones Internacionales, con sede en la ciudad de Bogotá para la gestión de recursos y proyectos para la universidad y el Chocó. Le ha dado un considerable impulso a la materialización de la internacionalización de la U, con la firma de convenios de cooperación con universidades nacionales e internacionales, que han contribuido a más publicaciones, capacitación de docentes, formación de estudiantes en diferentes áreas, fortalecimiento de las prácticas académicas, movilidad de profesores y estudiantes y apoyo científico-técnico. De la misma forma, se ha logrado la acreditación de 19 programas de investigación por parte de Colciencias, se ha fortalecido a los semilleros y jóvenes investigadores y se aumentó las publicaciones en revistas indexadas. En aras de una mayor cobertura, se implementaron los Centros Regionales de Educación Superior Ceres en los municipios de Nukibu, Jallá, Carmen de Atrato y Río Sucio. Mayor oferta de programas académicos a distancia en los municipios de Río Sucio, Bahía Solano, Lloró, Planeta Rica y Unguía, y suscribió convenios con diferentes municipios y organizaciones para el subsidio de matrículas a estudiantes de bajos recursos. Estamos a las puertas de un verdadero líder, dispuesto a servir y aportar para el desarrollo del Chocó desde cualquier escenario.